Donde usted es el protagonista En Medellín, calle de honor y caravana de honor les hicieron los taxistas A los soldados enfermos y heridos en combate del ejército A quienes llevaron en sus taxis a recorrer el alumbrado público de la ciudad Como un acto de gratitud por todo lo que hacen estos Héroes de la Patria En Cúcuta La policía capturó a Luis Alfredo Vivas Rojas Alias El Marranero Un venezolano que viene a delinquir a Colombia y delinquir a San Antonio del Táchira Y lo mismo que en Villa del Rosario y La Parada Cuando venían en un taxi por la autopista internacional rumbo a Cúcuta Con dos de sus escoltas lo capturó la policía En Bogotá Así pusieron a pagar las multas del código de policía A 50 infractores que en vez de plata pagaron con servicio comunitario Limpiando las sillas del estadio El Campín Esto es lo que deberían hacer con todas aquellas personas a quienes les han impuesto multas Por negocios o por cualquier otra cosa para que hagan buena obra social Y eviten pagarle plata al municipio que no se sabe que la están haciendo En Bogotá A los presos extorsionistas Perdón En Bucaramanga A los presos extorsionistas de la cárcel modelo de Bucaramanga Les cayó la policía el sorpresivo operativo del GAULA Que encontró 200 teléfonos celulares 250 elementos entre memorias USB Tarjetas sin carga, cargadores de celular, entre otros Porque se dieron cuenta que desde la cárcel era que estaban saliendo Mayor cantidad de llamadas extorsivas La llamada del famoso tío tío La llamada de los grupos armados ilegales Y que hay contribuciones para la guerra Y otras pendejadas Que ponían a pagar a los incautos que no denunciaban En Cúcuta La policía capturó a una atracadora en el barrio de San Antonio Santos Y se robaron el producido del día Una cacharrería, perdón Tres ratas atracaron una cacharrería Y se llevaron el producido del día en ese barrio Ingeniero Mario Galvis Director Administrativo de la gente de Suma Santander ¿De qué se trata eso? En Bucaramanga, Suma Santander entregó 550 obsequios A los vecinos de su fábrica Que da empleo a los santandereanos Como lo cuenta el ingeniero Mario Galvis El gerente general Y la actitud o la gratitud de una beneficiaria Quien muestra Cómo es que desde hace muchos años Están haciendo esta gran obra social Don Isnardo Guarín Y sus trabajadores En Medellín En Medellín, vía Abucaramanga Grave accidente pasando el río Opón Donde murió el conductor de una tractomula Que al parecer le invadió el carril Contrario al bus En el puente de Opón Y lo chocó de costado Trece pasajeros resultaron heridos Y muerto el conductor de la tractomula En Río Negro, Santander 350 botellas De licor de contrabando Más conocido como crema de whisky Debajo de cajas de verduras Que aparentemente venían de la costa Fueron Decomisadas por la policía de tránsito Y transporte Y la policía fiscal Y aduanera En un puesto de control En ese municipio En Medellín Este par de ratas Robaron costosos cascos Reventando la guaya Con una cizalla Y se los robaron Eso fue en la 103 con 14 Donde cometieron este delito Estos miserables En unos hechos lamentables Una menor de 14 años Cae al vacío Desde un noveno piso De su edificio Gracias a algunos elementos Que se encontraban En el patio de ropa En Bucaramanga Una niña de 14 años Con problemas cognitivos Se cayó del noveno piso De un edificio Y Dios la salvó de morir Solamente se rompió un diente Según el reporte Que tienen las autoridades Porque gracias a Dios Cayó sobre la malla Del primer piso Una malla metálica Que instaló el dueño De ese apartamento Para evitar que le cayera mugre Y cosas que tiraban Desde los otros pisos Y eso fue lo que Dios dispuso Para salvar a la niña En Cúcuta En el barrio Belisario La policía salvó A este rata De que lo linchara La propia la comunidad Luego de que cometió Un atraco Pero primero recibió Una buena paloterapia En Florida Blanca Campesinos Y ambientalistas Protestaron frente A la alcaldía de Florida Blanca Por el daño ambiental Que están causando Los contratistas De la famosa conectante C1 y C2 Que construye El desvío Que sale De pie de cuesta Hacia el kilómetro 40 De la vía A Cúcuta Y que Además de Talar árboles Y dañar la naturaleza Y acabar con Nacimientos de agua También están dañando Con maquinaria pesada Las vías veredales Como le evidenció El propio alcalde De Florida Blanca En Tormantilla En Putumayo Capturados 6 ratas Por explotación Sexual De menores De edad Hasta 6 indiesitas De las comunidades Indígenas De la zona Habían sido Instrumentalizadas Inducidas A la prostitución Pero escogían Solamente niñas De 13 y 14 años Hasta los 17 Los indicios Establecieron Que Jonathan Kulian Kakamanoy Conocido como Tato Era el jefe De la red Que creaba Perfiles falsos Haciéndose pasar Por niña Para robar La identidad De otras fotografías Y la identidad De otras fotografías Así Convencer a las niñas De meterlas Al negocio De la droga Y del vicio El grupo De carabineros Y guías Del departamento De policía Santander En el marco De la nave Unidos Con la seguridad Y convivencia Ciudadana Logramos la recuperación De unos Envivientes Jovinos Que se encontraban En el En San Vicente De Chucurí Carabineros De la policía De la red Cívica Lograron Recuperar El ganado Robado Que una banda Había escondido En alguna finca Se sacaba De los potreros Especialmente De fincas Al orillo De la carretera Pero la policía Fue más viva Y los capturó Gracias a que Los ganaderos Ahora pertenecen En los grupos De WhatsApp A las famosas Redes Cívicas Y le Aportaron A la policía Toda la información Para que Capturara A estos Delincuentes En Armenia Quindío Este rata Llegó De la banda De los roles Llegó a atracar Unos clientes Cuando de pronto Uno de los clientes Reaccionó Y lo capturó Lo capturaron Y se lo entregaron A la policía No sin antes Darle un merecido Tratamiento Psicopaloterapia Se llama así No hay pases Ni se me lleven Para asegurar En Bucaramanga Grave accidente De motociclista En la vía Al mar De Bucaramanga La vía al mar En el sector De Semillas Azul Y del norte Donde un motociclista Resultó herido En el mismo lugar Donde siempre Quieren adelantar Sin importarle O creyéndose Los motolocos Más veloces En Cúcuta Duro golpe De la policía Contra los duros Que distribuían Marihuana Por todo Cúcuta Robinson Orellano Ramírez Deimer Carvajalino Orozco Y Carlos Julio Escalante Peña Son los tres Capturados Por parte De las autoridades En Bucaramanga 1500 botellas De licor De contrabando Incautaron La policía fiscal Y aduanera La DIAN Y rentas De Santander Cuando le cayeron A varias discotecas Tabernas Tiendas Lo mismo Que a licoreras Y sobre los operativos Y sobre los operativos Diferentes que hacen En Blavía La Costa Y en otros sectores Donde lograron Encontrar Que el licor No pagaba impuestos Y otro era Licor Chiviado En Puerto Rondón Narauca Así es como Camuflados Entre el monte Y cultivos Los soldados De nuestro ejército Nacional Desean feliz Navidad A los colombianos Que pasamos La fiesta Están disfrutando Mientras ellos Están Llevando del bulto Entre el monte Todo por cuidarnos En Bucaramanga Por fin Están funcionando Los semáforos De la carrera 29 Con calles 41 Y 42 Una de las intersecciones Donde todos los días Se presentaban Hasta 10 accidentes Debido a que Nadie sabía Quien llevaba la vía Pues los semáforos Estaban intermitentes Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Irón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Pampesina Santanderiana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos Seguimos con el desarrollo De los titulares De las noticias más importantes Del día que le hemos presentado Esta noche Vamos con la primera noticia Y esto es en Medellín Mire que bonito Este gesto De los hachistas de Medellín Este es el paso Por uno de los túneles De la avenida del río Cuando cientos de taxistas Llevaban A todos los soldados heridos Pertenecientes a los diferentes batallones De la cuarta brigada De nuestro glorioso ejército nacional Soldados enfermos O heridos O mutilados Por las minas Que estaban recluidos Prácticamente en un hospital Y no podían salir O no tenían la oportunidad De ir a observar Lo hermoso Que es El alumbrado público De Medellín Y escuchamos la gratitud Que bonito es esto Por parte de los hachistas Con los militares Heridos en combate Ojalá aquí hagan lo mismo Y esta es una constante En todo el país Vamos con más noticias Esta noticia Es en Cúcuta ¿Cómo fue que la policía Capturó a un rata venezolano Que era uno de los duros De la famosa banda criminal La línea ¿Quiénes son los de la línea? Los que cada rato Se agarran a plomo Y echan plomo En San Antonio del Táchira Ahí en la parada En el puente internacional ¿Se acuerdan ustedes Que cada rato hay tiroteos? Pues estos malditos En compañía de otros de la línea Que ya aparecen en un cartel Y que los están buscando Venían en un taxi Por la autopista internacional Estaba dentro de los Carteles de los más buscados Son todos estos ratas Todos estos delincuentes La mayoría son venezolanos Que estaban controlando El paso de otros venezolanos A quienes les cobraban Por pasar hacia territorio colombiano O de colombianos Cobrándole a los que pasaban Hacia Venezuela Y fue así Como la policía Al revisar el taxi Los capturó Con dos pistolas Y cuando se dieron cuenta Era nada más y nada menos Que alias El Marranero Más conocido como Luis Alfredo Vivas Rojas Cabecilla de la banda criminal De la línea Comprometido en hechos violentos Eran los que hacían Asesinatos Desplazamientos Que obraban extorsiones A los cambistas A todo el mundo El Marranero Según las autoridades Es el responsable De recientes acciones Que han alterado La tranquilidad También en el sector Del Escobal El comandante De la policía De la ciudad De Cúcuta Coronel José Luis Palomino Dijo Que la labor se desarrolló Cuando esta persona Se desplazaba En un taxi Con tres personas más Por la autopista internacional Coronel Palomino López ¿Cómo fue que se produjo La captura de estos ratas Y del Marranero? Decirles que Alias Marranero Era el que sembraba El terror En zona De frontera Especialmente En el sector De Boconó Y algunos Sitios por donde Hay paso Ilegal Por medio De trochas También Era el que Cometía homicidios Extorsiones Y lideraba El contrabando En este sector De las trochas Decirles que Alias Marranero Tiene en su Prontuario De acuerdo a la información De inteligencia Que lleva Policía Judicial E inteligencia Más de 15 homicidios Hoy por hoy Tiene orden De captura Por homicidio Agravado En la realización De tres De ellos Ya individualizado Identificado Necesitamos Que personas Que hayan sido Objeto De hechos Delincuenciales Por parte De esta organización Delincuencial Y más exactamente Por alias Marranero Nos Denuncien A través De policía Judicial Para enriquecer Este acervo Probatorio Y garantizar Que en la sentencia Que muy seguramente Va a ser dictada Por el juez De garantías Quede en un sitio Donde debe estar Que es en Un centro De reclusión Alias Marranero Sabemos Muy bien Señor General Ramiro Mena Yo dije que Coronel Palomino No, está hablando Es el general Ramiro Mena Perdón Ramiro Castrillón Comandante De la región 5 de policía Ese es alias Marranero El que es de la mitad Es el duro Es el miserable Que estaba Un asesino Sobrado extorsiones A los mismos Venezolanos Y ya lo pusimos A rodar Por todos los grupos De whatsapp De venezolanos Para que los identifiquen Y sepan quienes son Son los que cada rato Formaban intranquilidad Y las plomaceras Que se formaban Y que la gente Tenía que tirarse Al piso En el puente internacional Simón Bolívar Vamos con más noticias Cuando a usted Le saquen una multa De código de policía Usted sea un comerciante Usted sea una persona De la calle Sea un vendedor Usted no se llene De comparendos Porque esas multas Le van acumulando Le van acumulando Y resulta que Cuando usted vaya A realizar un trámite Con el Estado Paila No lo puede hacer Ni siquiera recibir Un subsidio del CISBEN Ni siquiera nada Porque todas esas informaciones La van a cruzar Y a usted Lo van a bloquear Hasta las cuentas Para pagarle A algún negocio O alguna empresa Le pueda pagar a usted Entonces ¿Qué debe hacer? Lo mejor es que le diga Ante el inspector de policía Que es del municipio Que es el encargado De cobrar las multas De decirle Mire, yo no tengo plata Yo quiero pagar Pero yo quiero pagar Con trabajo social Pónganme a barrer Si yo soy barrendero O si tengo espíritu Para barrer Pónganme a arreglar Un parque Pónganme Si ya tiene un salón De belleza Pónganme a hacer cortes Para los niños pobres O para las prostitutas O para la niña O para las mujeres De la cárcel modelo O cualquier cosa Cualquier labor social Pónganme a arreglar Un alumbrado Pónganme a hacer algo Pero no pague la multa Con efectivo Porque no hay plata A estas 50 personas Que están aquí En el estadio El Campín Con mangueras Con trapo Con agua y jabón Limpiando las sillas Del estadio El Campín Pues de esta manera Los pusieron a pagar Las multas De código de policía Hay personas Que tenían multas Hasta por un millón Quinientos mil pesos Otras que tenían multas Especialmente Vendedores ambulantes Que tenían multas Casi por 10 millones De pesos Según le comentó Uno Al mismo inspector Del distrito Y fue así como lograron Conmutar toda la deuda Y de esa manera Pagar las multas Si usted tiene multas De código de policía A usted La ley Le da el derecho De que usted pueda decir Pago con servicio comunitario Así como debe ser esto Noticias ¿Se acuerdan ustedes Que están cayendo Muchas extorsiones Que a usted le llaman O le escriben Y le dicen Usted Saltina Noel Y Cana y Caracol Le dicen Que usted es el flamante Campeón Ganador Perdón De un Clio De un carro Y no es que más Dice Pero madre Yo no he comprado Saltina Noel O yo no he comprado Tal marco O yo no he comprado Tal producto Pues bien Eso es una extorsión Otras dicen Tío, tío O prima, prima Usted queda loco Y usted se pone A la información Empieza a sacar Hablame Su primo ¿Cuál primo? Pues su primo Ay, no me diga Que no se acuerda Tío O no me diga Que no se acuerda Tía ¿Usted a quién Se le parece la voz? ¿A cuál de sus sobrinos? Ah, esa es como La voz de su sobrino Pues ese Ese sí El hijo ¿El hijo de la tía Pancha? Sí, claro El hijo de la tía Pancha Pues esa es la forma Como extorsión Desde las cárceles A otros En otras llamadas extorsivas Todavía no me toca eso Por favor En otras llamadas extorsivas Se hacen pasar por Le habla el comandante Del gaula Perdón Del gao residual Del clan del Golfo O los surabeños O le habla el comandante financiero O el jefe No sé qué más Del comandante tal Del ELN O de las FARC O de los pelusos O de la banda criminal tal Se hacen los arrechos Y ponen así Necesitamos que usted Contribuya para la guerra Y que por favor Nos compre Dos mil municiones Dos mil proyectiles De munición calibre Cinco cincuenta y seis Para los fusiles O nos compre Unas cien granadas De fragmentación Que necesitamos Para llevar a cabo La lucha Por el pueblo colombiano Esas son las formas En que extorsionen Y como dice usted Ay no es que yo no tengo plata Yo cómo puedo sacar eso No es que si usted No contribuye con la guerra Lo declaramos objetivo militar A partir de ese momento Le vamos a explotar Su propiedad Y le tenemos seguimiento A su familia Y a usted Después no se queje Le dice cosas así parecidas Pues todas esas llamadas Las recibió el gaula En denuncias Que le hacían Le hacían la gente A los O le hacían los presos A la gente Y el gaula recibió Al día La policía Les cayó De manera sorpresiva Así como ven ustedes A los presos De la cárcel modelo El gaula La sijín Y todas las especialidades De la policía Les cayó ella Y en el piso Con aparatos especiales Se dieron cuenta Que algunas partes Estaban rotas Que algunas partes No correspondían A lo que es el piso En sí En las paredes En los techos En algunos Entre los tubos De las camas Vean Dense cuenta Ustedes que tienen pintadas De algunas partes Allá escondían Los teléfonos celulares Allá escondían todo Tenían mejor dicho Todo bien bonito Recuperaron más de 200 Sin car Recuperaron también Aparatos electrónicos Mejor dicho General Vázquez Prada Felicitaciones Y que operativos O que resultados Tuvo este operativo Durante los últimos días La policía nacional En coordinación con el INPEP Intervino la cárcel modelo En la ciudad de Bucaramanga En donde logramos La incautación De 200 teléfonos celulares 250 elementos Como Memoria SUDCV Tarjeta SINCAR Y agendas En las que se relacionaban Potenciales víctimas Para el delito De extorsión Al igual Que 220 Armas cortopunzantes Con las que Los mismos internos Estaban causando lesiones Con este tipo De operativos Pretendemos evitar Que en las cárceles Del área metropolitana De Bucaramanga Se originen extorsiones No solo para el departamento De Santander Sino para el resto del país Hechos que hemos venido Contrarrestando A partir de operaciones Contundentes Desde nuestro GAULA Y en coordinación Con la Fiscalía La invitación es A que cuando reciba Una llamada extorsiva Se comunique directamente Con nuestro GAULA A la línea directa 165 Desde donde se activará Todo un protocolo De orientación Acompañamiento Asesoría Pero también Una investigación Que nos ha permitido Esclarecer Hechos Múltiples de extorsiones En Santander Y en todo el país En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Ese examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Sí señor Y son los mejores ¿Por qué? Óptica Ojos 2020 Ojos 2020 Solo hay una Y queda en la calle 35 No se de engañar No se de Echeverry Son los mejores ¿Por qué? Porque primero que todo El precio Es el mejor No hay otra óptica De Bucaramanga Que le da usted Los lentes El pañito Limpiador El examen visual Todo por 40 mil pesos Segundo Usted llega allá Y Franklin Y la señora Y su señora esposa Dianita Los atienden Como usted fuera Un príncipe ¿En dónde? En la calle 35 1241 Pasos arriba De la notaría séptima Usted puede ir Media cuadra Más arriba De la plaza Galán Y encuentra Óptica Ojos 2020 Acuerde que llama Ojos 2020 Para que usted No le vayan a hacer Echeverry Y de pronto Lo vayan a tumbar No olvide que también Usted en esta navidad Puede comprar Una motocicleta Nueva ¿Cuál moto es la que? Hubo un lanzamiento De una motocicleta Que tiene un diseño hermoso Un diseño hermosísimo Dinámico En diciembre Jornada continua De la carrera En la carrera 15 Con calle 24 En Mundo Cross Suzuki Para que usted compre Esta espectacular motocicleta Que está en promoción Y que llegó a partir de hoy Fue lanzamiento Es una motocicleta Que llega Párala ahí si quiere Full Injection Es esa motocicleta Llega A tiempo Para celebrar El mes de diciembre Tiene la norma Euro 3 Es un motor Injection Que a usted ¿Qué quiere decir Los motores Injection? Que el consumo De combustible Es muy bajo Que tiene Creo que me lo trae Desde el comienzo Y me va uno por uno Por favor De donde van ya llegando Que va a consumo muy bajo El Full Injection Muy ergonómica Esta noticia Y en ese momento Es cuando La muchacha Como que intenta irse Pero dice Que no se mueve Y ella no sabe Qué hacer El rata ese Que va de cachucha Se mete a revolver adentro Ve que no hay nadie Se regresa A ver qué más Se puede robar Vio el bolso De la muchacha Y va a coger El bolso de la muchacha Se regresa A coger el bolso Y dice No pero ya Me lo cascó todo Ya me quitó Por favor Entréguemelo Menos mal que el rata Se lo entregó Vio que le habían robado Todo Y se lo entregó Y se fueron los ratas Como si nada Pero fueron grabados Con las cámaras y alarmas Y con estas videos Que enviaron los televidentes Se lo enviamos a la policía También para que el coronel José Luis Palomino López Empiece a hacer Los operativos De identificación De individualización Y así puedan Capturar a estos miserables Que quieren hacer su diciembre A costilla de los demás Gente pobre Que viven en esos sectores Seguimos con más noticias En Bucaramanga Espuma Santander Qué bonito gesto Que tiene Don Isnardo Guarín El presidente general De Espuma Santander Todos los años No hay ninguna otra empresa En Bucaramanga Que yo escuche Que vaya a llevar regalos Tantísimos A los niños pobres A las familias pobres Se le dieron 500 A 550 familias Alrededor de Espuma Santander A los vecinos Desde hace 35 años Don Isnardo Guarín Un hombre hecho en la provincia Un hombre hecho en el campo A pulso Formó esa gran empresa Tiene una empresa Súper organizada Bien todos los sistemas De producción Tiene empleados Imagínense Usted por eso que yo le digo Que deben comprar aquí Porque son empresas de aquí Va a cambiar de colchón Va a cambiar de almohada Va a cambiar de somie Va a cambiar de cualquier producto De cubrelechos De sofás Y esas cosas Vaya Espuma Santander Porque además Mire que bonito es esto que hace Algunas de parte De las ganancias Que son mucho Le entregan a 550 familias Ustedes hay que regalarle Productos que valen A 80 y a 30 mil O a 50 mil pesos ¿Qué es lo que se llama? General Mario Galvis Director administrativo General de Espuma Santander ¿De qué se trata esto? Bueno Gracias José Por acompañarnos Hoy este día Tan importante para nosotros Estamos haciendo Una labor Con los vecinos Del sector Acá de Espuma Santander Estamos entregándole Acá A uno de los vecinos Un obsequio Que consiste en Dos almohadas Un pan Son 550 vecinos A los cuales Le estamos compartiendo Este día de Navidad Y deseándoles A todos Una feliz Navidad Y que el año 2020 Sea muy próspero Y lleno de muchas bendiciones ¿Cómo se seleccionan A todas estas personas Que hacen cola aquí? Porque son muchas familias Que tienen necesidades Pero hay unos Que también quieren colarse Como pasándose de vivo Pero ¿Cómo hacen Para seleccionar a estas personas? Nosotros hacemos Una invitación A través de una tarjeta Que va numerada Y esa tarjeta Se hace llegar a cada vecino En cada casa Para que tenga Una invitación Un día El día de hoy A una hora determinada Y ellos vienen Y nosotros le hacemos La entrega Son seleccionados O sea no es Salazar No es Salazar Son los vecinos cercanos Los más cercanos Entonces tratamos De tener la cobertura Con los más cercanos En el perímetro A Espuma Santander Muchas gracias Muy buenos días Agradeciéndole Aquí a Espuma Santander Al doctor Ignardo Y al doctor Humberto Acá Que cada año Nos tienen en cuenta Acá para este obsequio En la Navidad Somos los vecinos Que estamos cerca Acá ellos En la Manzana 32 y 33 Siempre contamos Con este obsequio Estamos muy agradecidos No nos ha abandonado Eso hace años Hace años, años atrás Mejor dicho Yo llevo viviendo 30 puntos de año Eso lo hace Que yo distingo Acá esto O sea Sí señor Hemos recibido beneficios Y estamos muy agradecidos Con las personas Que laboran acá Y tanto los gerentes Como los administradores Y todo De todas maneras ¿Usted cree que este ejemplo Debe ser repetido O debe ser tomado Por otros Ojalá Ojalá Que en otras empresas Hagan lo mismo Porque no todas son iguales Por acá alrededor Hay muchas Muchas empresas Y nunca nos han Sequeado nada Sí Solamente Espuma Santander Se recuerda Que existimos nosotros Centro Comercial Panamá Es más que calzado Es tecnología Salud visual Confecciones Ropa Accesorios Publicidad Y deliciosa comida En esta Navidad Venga Y consiga Las mejores ofertas Y estrene Con la mejor calidad Bueno Seguimos en impacto Noticias Pero yo quiero saludar A los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando En diferentes ciudades De Colombia Gracias A todas esas personas Que sobre todo Los que están Compartiendo en este momento Muchas gracias Porque sin esas personas Pues la verdad No podríamos hacer nada Ya que son los que Le pueden Hacer que este noticiero Se vea más En todas partes de Colombia Por eso le agradezco A todos Los que le dan compartir Y quiero agradecer A quienes más A Doña Socorro Prada Que ya le dijimos Que ya recibimos El aguinaldo De Espuma Santander Una salmohada muy bonita Ay lástima No pude saludarla Doña Socorro Noemí Gómez Saludo cordial Para José Velázquez Peredores Equipo de Trabajo Socorro Prada Mi general Vázquez Prada Por su buena labor Con los extorsionistas Pati Petel José buena noche Un saludo Mi general Dios lo Es lo máximo Dios lo bendiga Que bien Me alegra eso Que hace rato Estaba perdido Pati Petel Pertels Pertels Estaba desperdido Primitada AIS La persona que está ¿Uy qué pasó Amor? Que está compartiendo En ventas online Bucaramanga El canal TVC Fabio González Rincón Fabio Que bien mi hermano Que siga compartiendo Don Gilberto Paón Excelente amigo Me encanta También está compartiendo El profesor Luis Alfonso Paón García En Cúcuta El periodista Soy yo Bucaramanga También está compartiendo El C. Díaz Desde Francia Yolanda Mantilla Quiñones Ligester Jaime Martínez A propósito El C. Díaz Recuerde usted Que hay unas De mi viejo sazón Que este 24 Y 31 de diciembre Habrá servicio Pero solo Platos especiales Y a partir De esta semana Son solo Almuerzos ejecutivos Almuerzos a la carta Nada más O sea no hay Almuerzos corrientes Para que usted No se vaya a estrellar Solamente almuerzos Ejecutivos Es lo que hay En el restaurante Mi viejo sazón Como esta Que la famosa Carne Oreada Santanderiana Con choricitos Del Valle de San José Riquísimos O la picada De carnes Deliciosa Que vale 35 mil pesos Para dos personas O el mix De carne De res Oreada Sobre barriga Cerdo Pechuga Bueno de todo Con pepitoria Santanderiana Y todas esas delicias Que tiene allí Restaurante Mi viejo sazón 24 y 31 de diciembre De 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Solamente Vamos con noticias Noticias que son En Vía Medellín Bucaramanga Grave accidente De tránsito Pasó Miren Pónganme el video Del comienzo Otra vez por favor Del comienzo 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 Paré ahí Paré ahí Paré ahí Paré ahí Eso Miren como Por donde le pegó La tractomula A ese bus De frente Y casi que de costado El conductor del bus Y el ayudante Quedaron gravemente heridos Y 13 personas más Pero déjenme pasar Déjenme rodar el video Porque ¿Qué pasó? Dicen que Unos que fue La tractomula Que le invadió El carril al bus Otros dicen Que fue El bus Que le invadió El carril A la tractomula Pasando el puente Sobre el río Opon En el Oponcito Entre Puerto Araujo Y la vía ¿Cómo se llama esta? Y bueno Y Cimitarra prácticamente ¿No? Entonces Ahí fue donde ocurrió Ese gravísimo accidente En donde murieron El conductor Del atractomula Y dicen que Uno de los pasajeros Del bus O el conductor Creo que fue El otro que murió Ese accidente ocurrió Esta muy de madrugada Al parecer Un microsueño Fue que venció El conductor De uno de los vehículos Que terminó Estrellado contra el otro Vamos con noticias El río Negro Santander Excelente El operativo De comiso De 350 botellas De licor De contrabando 50 de crema De whisky Que venían De la costa Camufladas Entre Cajas de verduras Y cajas de frutas Que aparentemente Eran importadas Y las traían Disque para el interior De Santander Pero crema de whisky Que iban a vender En el mercado local De la ciudad De Ucranamanga Dice que Este contrabando Tiene un valor cercano A los 17 millones De pesos Señor Director De la policía Fiscal Y aduanera Cuente usted Departamento De policía Santander Seccional De tránsito Y transporte En el marco Del plan Navidad Unidos Por la seguridad Y la convivencia En las actividades De control En el kilómetro 13 La vía Bucaramanga Con esto Con esto Logramos Evitar Que sea consumido Y pueda tener Consecuencias De salud Y también Que evite El pago De impuestos A nuestro departamento Seguimos En ese Constante Compromiso Por la seguridad Y la convivencia Del departamento De Santander Llegó diciembre Enriquezo Enriquezo Tiene las mejores Carnes Para las fiestas De navidad Y año nuevo Pavo relleno Pierna de cerdo Ahumada Pechuga rellena Capón relleno Costillitas ahumadas Pollo relleno Jamón de cerdo Por libras O porciones Y las mejores Tablas de quesos Pedido 670 4455 Celular y whatsapp 316 434 58 16 Para los que comen Bueno Llegó diciembre Enriquezo Valle 34 14 18 Uy Enriquezo Para que usted Pueda comprar Esta espectacular Cena navideña Si dice que va De parte De impacto Y hace el saludo Motero O lo pide Por whatsapp O por teléfono Diga que Saludo Motero Y entonces el hombre Reconoce que es de parte De impacto Y le da el 50% De descuento En la libra De pavo relleno Que normalmente O sea a mi me llegan Mensajes que vendo Ay José ayúdeme Vendo cena navideña Como la libra De pavo relleno A 36 mil A 40 mil A 38 mil No vea Enriquezo Es el precio normal Es de 26 mil pesos Pero que pasa Pero Si usted hace el saludo Motero Le alejan El 13 mil pesos De la libra Del 20 de diciembre Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Pedidos 3 16 4 34 58 16 Vamos con noticias Esta noticia Es en Río Negro Perdón Es en Medellín Este par de ratas Se robaron Unos costosos cascos De una moto De alto cilindro De un casco BMW Que vale aproximadamente Un millón de pesos Pero el dueño Como tórtolo Lo dejaba Que es amigo mío Y yo lo regañé Lo dejaba apagando Ahí nada más Amarrado en la moto Y es que porque Tenía una guaya Muy gruesa Pues estos ratas De esa moto Que se ven ahí Ya tenían conocimiento De todo Ya sabían Cómo era la jugada Y de pronto Bueno el rata Que se ve en ir Es uno Ese que se ve aquí Al lado del posto Es uno Es aparentemente Ese que lleva la cizalla Con una cizalla Como sabían Que era una guaya gruesa Y que ya le habían Intentado robarse Y le no pudieron Pues traía En el pecho En el maletín Este es el del maletín Ah no, no, no miento Ah sí, este es Este es el que trae la cizalla Y viene el otro rata Que viene allá Por el lado de la izquierda Que es el campanero El que está en la jugada Pues Y trata de abrir el casco Y el otro tenga Y con la cizalla Vea cómo era Tunga Rompieron la guaya Y en menos de tres segundos Se llevaron los dos cascos Uno de esos Que valía aproximadamente Un millón Perdón Tres millones de pesos Y el otro Un millón quinientos mil pesos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Reditec Revisión técnico-mecánica confiable Saludos motero Para los televidentes Que van a comprar En Inmec Delipollo 14 mil 999 pesos El pollo asado En la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Una delicia 652-3170 Para que usted lo pida A domicilio El pollo asado Porque es adobado Con hierbas Pollo que no hace daño Y el pollo A la bróster También que es súper delicioso El pollo asado Al carbón Como les dije 14 mil 999 Y el pollo a la bróster 17 mil 999 pesos En delipollo Vamos con noticias En Bucaramanga Triste esa noticia De hoy Una niña de 14 años Se cayó Desde un noveno piso Y usted dice Por Dios Si una niña Se cae de un noveno piso Queda totalmente Desecha Cuando caiga al piso Al primero De un noveno piso Imagínese Estamos hablando De 9 por 2 18 más la zona De parqueaderos Estamos hablando De una altura De aproximadamente Unos 30 Un promedio De 30 metros 30 metros Es una caída Es muchísimo Pues la niña Es una bendición De Dios Quizá quiso mostrarle A los papás O a los vecinos O a nosotros En esta época Que es tiempo De arrepentirnos De hacer las cosas Correctas De no pensar nunca En hacerle mal a nadie Sino actuar siempre bien Inclusive Si en un semáforo En rojo A las 2 o 3 de la mañana Hacemos el par Y el semáforo Está en rojo Paremos De eso también Todas esas cositas Tiene en cuenta Dios De como habla De como dice usted De como Actúa con los demás Todo eso lo paga Dios Y por eso Tal vez los papás Hoy están agradecidos Con Dios Están cambiando Su forma de vivir Porque esa niña Es un instrumento de Dios La niña se salvó De morir Y sabe por qué Se salvó Porque Dios dispuso Que el vecino Del primer piso De abajo Colocara una malla Metálica Y en la malla Metálica Que había puesto Sobre esa malla La niña cayó Eso amorticó La caída de la niña Tuvo contusiones Sí claro Porque un noveno piso La caída Pero la niña Solamente un dientecito Se rompió Por eso el hombre El vecino del primer piso Cuando escuchó el totazo Y vio caer eso Pues el hijo Se murió Cuando ya vio la niña Sangrando Y la niña Solamente un dientecito La niña En los próximos días Se da de alta Y esto es para La gloria de Dios Y de que Dios existe Los milagros existen Y de que usted y yo Debemos cambiar Porque si van a ser El Señor Jesucristo En la conmemoración Que hacemos El 24 de diciembre Que también nazca Nuestros corazones Para que nos cambie Todo eso Yo me incluyo En unos hechos lamentables Una menor de 14 años Cae al vacío Desde un noveno piso De su edificio Gracias a algunos elementos Que se encontraban En el patio de ropas Estos amortiguan La caída de la menor De acuerdo al parte médico La niña se encuentra Recuperación Y sus heridas No revisten gravedad La recomendación Que hacemos A padres de familia En estos sitios altos Es de revisar Sus barreras de contención Para evitar Que nuevamente Se vuelvan a presentar Hechos que afecten La vida de los menores El Centro Comercial Panamá Es más que calzado Es tecnología Salud visual Confecciones Ropa Accesorios Publicidad Y deliciosa comida En esta Navidad Venga Y consiga Las mejores ofertas Y estrene Con la mejor calidad Para Yolanda Mantilla Quiñones Para Ligister Jaime Que nos están Sintonizando Saludos también Para quien más Para muchos televidentes Que a esta hora Nos comentan Todos Nos sintonizan De diferentes maneras Y gloria a Dios En Puerto Berrío Antioquia Lo mismo Que a su señora Madre Que es una caballista Allá en Puerto Berrío Y dura de Medellín En las Cabalgatas Quiero saludar A Andrés Lindo Y a su hermano El Gordo Lindo Que están en la sintonía También saludamos En el cielo Está Lucerito Lindo Nuestra compañera Jarlista muy querida Que murió Llegando aquí A los túneles En Barranca En Bucaramanga De la vía Bucaramanga Barranca Bermeja Cuando venía Para el encuentro De Jarlistas En la ciudad de Bucaramanga Bendición para ella Y para todas las personas Que están compartiendo Muchas gracias Quienes comparten Yolanda Herrera Sarmiento Uber Galvis Durán Está compartiendo Gabriel Galvis Duarte Estaba perdido también Yolanda Herrera Que sigue compartiendo Bien Yolanda Que bendición hombre Ah Quienes más Que están compartiendo Bueno Está compartiendo El C. Díaz Desde Francia Doña Socorro Prada Está compartiendo Estrella Ortega Que vive en Estados Unidos Con su esposo norteamericano Que hace rato Nos la saludamos También está compartiendo Doña Judit Y sus hijos Uno que está en Rusia Y otro que están Aquí en Bucaramanga Para Andrés Felipe También Para Edgar Cruz De la cervecería alemana Para mi amigo ¿Cómo se llama mi amigo? Ay por Dios Se me olvida Mi amigo Javier Gómez Y Laurita De Arepa Nazaret Que también Que también nos están Sintonizando Una bendición De ellos Que estén con nosotros Carlos Durán Moreno También Para el Colorado Don Gilberto Arenas De todos los Del restaurante Los Gaby Centro Vacacional Los Gaby Que están en la sintonía El doctor Gabriel Arenas Recuerde que si usted Quiere Un buen lugar Para pasar vacaciones Para descansar O para compartir En familia Usted puede alquilar Fácilmente una cabaña En el centro recreacional O vacacional Los Gaby Llame a esos teléfonos Que están en pantalla Si usted quiere ir Solamente con su pareja Quiere ir con su familia Hay cabañas para dos Para cuatro Para seis Para ocho Y hasta para quince personas En Los Gaby Fabio González Rincón Está compartiendo A Daniel Felipe Alvarado Velásquez También está compartiendo Muchas gracias En Zapatoca Daniel Felipe Gracias A su papito Eliud Y a su mamita Doris Y a Andreita Que también nos están Sintonizando A Trimiño Gusto Que también nos están Sintonizando Carbonileña Bucarabanga También sigue compartiendo Y muchas personas Gloria a Dios Que son bastantes Vamos a saludarla Más adelante A todos ellos Mientras tanto Vamos a decirles Que Que es lo que teníamos pendiente Que Revitet Si usted va a viajar No póngame la otra Esa no Si usted va a viajar Es bueno que Antes de viajar Con su familia Realice un chequeo previo Y viaje para que viaje Seguro con su familia Lo uno no va a tener Varadas en la carretera Que le pueden salir costosas Y le dañen las vacaciones Lo otro Usted protege A su familia Porque no va a sufrir Un accidente Por eso usted llega A tiempo para Disfrutar Viaje seguro Disfruta Receso de vacaciones Haga la revisión preventiva En Revitet Revisión técnico-mecánica Porque un seguro Un vehículo seguro Ayuda a proteger A toda su familia En estas Antes de regresar A clases Por eso Es importante Que antes de viajar Que no le saquen La tarjeta roja Porque no tiene al día La revisión técnico-mecánica Y que usted no Tampoco tiene Una revisión preventiva Para evitar Sufrir un accidente Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Cúcuta En el barrio Belisario La policía salvó A este rata Porque ya lo estaban Linchando Lo querían Dar tukituki Lulú Bueno A este rata Lo revolcaron Lo tiraron al piso Le echaron tierra Le echaron cal viva Le dieron Un masaje Con los pies Con las manos Le iban a pintar Las uñas de negro Con un martillo Pero afortunadamente La policía llegó Y lo salvó Se fue con la boquita De color rojo Pero no importa Lo alcanzó a zapar La policía Y recibió su merecido Porque había atracado A una ciudadana Cerca del mismo barrio Cuando lo capturaron Las autoridades Vamos con otra noticia No olvide que Usted puede comprar La moto de sus sueños ¿Cuál es la nueva moto Que tenemos? Una moto ágil Una moto versátil Una moto Suzuki Una nueva alternativa Pónganmela De atrás para adelante Ahora porque Para que no siempre Salgan siempre La misma secuencia Para una moto Que es una alternativa Para los que deseen Moverse en la ciudad Rápido Con las motos Suzuki GSX-R125 Una increíble Maniobrable Ágil Y divertida Otra moto La moto Suzuki La moto Suzuki También muy rápida Muy ágil Muy moderna Y muy económica De combustible Otra motocicleta La sinónimo De aventura Que es la De R650 De R125 Y de R150 Motocicletas Para el trabajo Para viajar O motocicletas Para la más camelladora De todas La GN 125 Otra motocicleta La B125 Una motocicleta Muy rápida Muy buena velocidad Que desarrolla esta moto Y que además Tiene freno de disco ¿Dónde las consiguen? En el Mundo Cross Suzuki Que usted la puede encontrar En la carrera 15 Con calle 24 Con solo La huella Se la puede llevar Sin fiador Sin cuota inicial Hay descuento especial Para las empresas Del Estado Ya saben ustedes Que preguntando Por este señor Por Edgar Cañas Diciéndole que De parte de impacto Le da ese regalo Que le tiene en la mano Se lo entrega A usted de parte de impacto Bueno vamos con noticias Noticias que son En la ciudad Carajo me perdí En la ciudad de Florida Blanca Los campesinos Y ambientalistas Protestaron En la alcaldía Por la tala indiscriminada De árboles Que están haciendo Árboles Que demoran En crecer 200 años Y los están tomando En un momentico Para construir La variante O la conectante Que va De Piedecuesta Hacia el kilómetro 40 De la vereda Sevilla En la vía Cuba En el sector De la nevera Escuchemos la protesta Bueno en este caso En esto yo tengo Que ser muy claro También Si es una vía Que va a evitar El tráfico pesado Para Bucaramanga Pero a que costo A que va a acabar Los nacimientos De aguas De los campesinos A que va a acabar Con muchos árboles Como lo están acabando Destrozándolos Tumbándolos A que ya Inclusive han acabado Las vías veredales De los campesinos A que costo Por favor El gobierno No piensa solamente En ellos Ejecutar contratos Grandísimos Que dejen Se velle Multimillonarios Que es en muchísima plata Pero perjudicando Al pueblo Comiéndose el pueblo Acabando con lo que Dios nos ha regalado Que es la hermosa naturaleza Vamos con noticias En Putumayo 6 ratas Fueron capturados Por explotación sexual De menores de edad ¿Quiénes son estos ratas? Estos ratas Inbusían a las niñas De 12 De 13 años En adelante ¿Aquí escuchemos? ¿Tenemos el audio De esa captura? Bueno no tienen audio Pero entonces voy a decir Es que era lo que pasaba Yendo los derechos de capturado A una de estas viejas Que se prestaba Para conseguir niñas Menores de entre los 13 Y los 17 años Para prostituirlas ¿Cómo las prostituían? Les voy a contar ¿Qué era lo que hacían? Estas niñas Eran contactadas Por un sujeto Más conocido como Vengan y le digo ¿Cómo se llamaba el sujeto? Jonathan Julián Hacanamenoi Hacanamenoi Perdón, perdón Julián Hacanamejoy Ahora sí dicen Hacanamejoy Conocido como Tato Creaba perfiles falsos Haciéndose pasar Por otras niñas De 12 A veces por niñas De 13 A veces por niñas De 14 De 15 De 17 años Tenía muchos perfiles Según las autoridades En donde él se hacía pasar Como una niña Que había sido beneficiado Con Beneficiada, perdón Con una empresa de modelaje Que se llamaba Mil eróticos puto mayo Era una página web Y en esa empresa Disque de modelaje Le ofrecían Jugosos contratos Donde se ganaba Muchísima plata Las niñas Que quisieran ser modelos Que quisieran sobresalir Inclusive muchas indiesitas Seis indias De las comunidades indígenas Del puto mayo Fueron seducidas Por estos sujetos Niñas que querían ser Disque modelos Pues todas estas viejas Y estos tipos Eran las que las instrumentalizaban Y las niñas y adolescentes Aceptaron los ofrecimientos En realidad Eran inducidas A ejercer la prostitución Actividades de tipo sexual Por lo que Cabecilla de la estructura Cobraba entre 60 mil Y 200 mil pesos Por la virginidad De esas niñas Y algunas de ellas Las mandó para Ecuador Que terrible Era esta situación Con estos ratas miserables Que capturó La policía nacional Y que gracias a Dios Los puso a buen recaudo Aquí es como se ve Que creaba perfiles falsos Este es un perfil falso Que se hacía pasar Por una niña Les pedía fotos En ¿Cómo es? En jean Después a los pocos días Les pedía fotos En ropa interior Después les pedía fotos Que de nuda Después le mandaba Mensajes de voz Bueno, todo eso Lo rastreó la policía Hasta que pudo encontrar Escuchemos aquí Lo que hacen ¿Cómo se le habla? ¿Hablas con Tatiana? Sí ¿Cómo se le habla? ¿Hablas con el amigo El encargado El jefe De Michelle Córdoba ¿Sí recuerdas? ¿Tienes idea Más o menos De quién te habla? Sí 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 Lo que pasa es que Ella me comentó Que tú estabas Interesada en el trabajo ¿Verdad? Sí Ya me comentó Y pues habíamos concretado Habíamos cuadrado Que para el domingo En la mañana ¿Cierto? Sí Sí Habíamos Ahora Sí Ella me dijo Que en el terminal En una esquina En una droguería Entonces sí Pasadito de las 7 7 y 15 Entonces ¿Listo? Vale Gracias ¿Anda por Villa de pronto usted? ¿Cómo dice? ¿Anda por Villa de pronto? No Estoy por acá en Mocoa Saliendo apenas del trabajo ¿Por qué? Por ahí me contaba Un amigo que necesitaba Hablar unas cositas con usted Para ver si de pronto Había la posibilidad Hágale Hágale Dígale que me llame O que me escriba en el WhatsApp Pues sí es seguro ¿No? Se la comento así Por encimito Como para que tenga la idea ¿Cómo dice? Se la comento por encimito Bueno Si escucharon ¿No? El audio se lo dejé completico Para que supieran Cómo es que enreda A las niñas A los sujetos Que después Se hacen pasar por una niña Después Con ese perifo falso Ya sabe toda la historia De la niña Y todo La contacta vía telefónica Y la seduce Para inducirla A la prostitución Ay Dios mío Terrible Otras noticias Noticias que son En la ciudad de Armenia No perdón Perdón Esto es aquí en San Vicente de Chucurí Los carabineros De la policía Lograron la recuperación De varias cabezas De ganado Que habían sido robadas En fincas del sector ¿Cómo fue esta recuperación? Pues gracias A la red de cooperantes En el marco De esta nave Unimos por la seguridad Y convivencia Suradana Logramos la recuperación De unos Envivientes Povinos Que se encontraban En el municipio De Carmen De Chucurí Agradecemos A la policía Nacional Y a toda la cooperación Y la red de información La red de apoyo Que nos prestaron Para la recuperación De estos animales Que fueron extrañados En el municipio De San Vicente En el término De Chucurí La primera recomendación Importante Es tener a la mano El número telefónico Del comandante De la estación Y de nuestro cuadrante De igual forma No compren Ni vendan ganado A personas extrañas Si lo hacen Deben verificar El documento Que acredita La venta Al momento De contratar Sus empleados Solicitamos Antecedentes Para tener Para tener Una mayor seguridad De sus bienes Y bien Eso es lo que deben hacer Con la policía La gente Con la policía Así sea un trabajador De una finca Dígame Muéstrame La cédula suya Y usted llama A la policía Por favor Revíseme Los antecedentes De este número De cédula Los campesinos Hoy día Tienen que cuidarse Ya no son como antes Que cualquiera llegaba Y le daban trabajo No Ahora hay que saber Quién es Qué antecedentes tiene Qué estudios tiene O qué Perdón Qué anotaciones tiene En su hoja de vida Noticias En Armenia Mire este rata Cómo lo capturaron Llegó este rata Estaban unas personas Donde está el dedo Se venía el rata Vienen con un revólver Estaban esas tres personas Ya había se dado cuenta Que uno de ellos Tenía roles Alguien le avisó Que uno de ellos Tenía roles Este es el rata De los roles En la avenida Circunvalar En donde está La zona de rumba De verederos De Armenia Pues estos sujetos Llegaron O este sujeto Llegó Con un arma de fuego Y el otro tipo Se le abalanzó Se le abalanzó El tipo no disparaba Ni nada Y fue así como De inmediato Lo redujeron Y le dieron captura Y se lo entregaron A la policía Allí Van los tres Sobre el sujeto Lo agarraron Ahora veamos Quien es el sujeto Capturado Este delincuente Ahí está la fotografía Yo también voy por whatsapp ¿Si la alcanzo a descargar? Bueno Este sujeto Ahí se ve en el video Vuelve a colocar el video Del comienzo Como ya después Fue que lo lograron reducir Vea Ahí lo tienen En el piso del sujeto Y como es que Llegó este delincuente A querer atracar No se sabe Si el arma Era para Solo para asustar Era un arma de juguete Que no disparaba Lo cierto es que Este tipo Ya se había robado Varios rollets Según lo que dice La policía de Armenia Y los mismos comerciantes En donde el delincuente Aprovechaba Que habían mesas Al aire libre Y de que había Cierta seguridad Y era allí Donde él aprovechaba Para atracar Menos mal que uno No le comió Pero que peligro Que se hubiera dado cuenta Que o que el tipo De verdad Le hubiera disparado Pero vea O si alcanzó Como que hacer un disparo No se algo pasó De todas maneras Todo el mundo salió corriendo Y allá Espere cuando Pasan los carros Pasan la avenida Y allá lo tumban Este es el rata Le dieron una merecida Paloterapia Y aquí en la otra fotografía Ya cuando lo tiene Capturado la policía ¿No alcanzó a pasar La de la capturado Por la policía? Si bueno Este es Este es el mismo rata Que llevaba Ah no Si llevaba revólver Y era de verdad O no le disparó O se le trabó En el susto No supo por donde Meterle el dedo Si no se lo metió Juega el cañón En vez de metérselo Al gatillo Bueno vamos con noticias En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Rosa Jaime Está en la sintonía Muchas gracias Yo compro y vendo En Bogotá También está Controlando la página Está compartiendo Marlon Paestelles Rafael Lozano Y su esposo Saludar Román También está en sintonía Marvin Hagler Moda Pati Petels Daniel Felipe Alvarado Delasqui Yolanda Salamanca Luis Carlos Galeano Socorro Prada Wilson Portillo Amaya Rosalba Romero Martínez Socorro Prada Que sigue compartiendo El Drey Olivar Oiga El Drey Que bueno saludarlo Rimiño Augusto También está en la sintonía Muchas gracias A todas las personas Que están compartiendo Les agradezco mucho Que lo sigan haciendo Porque de verdad Necesitamos que esta página Crezca más Así Hayan ataques del maligno Pero Dios Todopoderoso Se encargará De ser el justiciero Y mía la justicia Yo pagaré Y contra todos aquellos Que nos quieran atacar Yo soy un hijo de Dios Trato de hacer las cosas bien Y Dios Me protege Y seguro que Van a caer en el misma trampa Que ellos tienen Porque Ha sido A lo largo de la historia Y en la palabra de Dios Que los que quieren hacerle daño Siempre caen en su misma trampa En Bucaramanga 1500 botellas de licor adulterado De Comisola Dian Y la policía fiscal Odanera En conjunto con Rentas del departamento No perdón Perdón Me equivoqué En esta noticia Esa noticia es de Cúcuta Esa noticia es Cúcuta Fue como Un duro golpe De la policía A los que distribuían marihuana A Rubinson Nobrellano Ramírez De 47 años Deime Carvajalino Olosco De 28 Y Carlos Julio Estrada Peña De 28 años Se les hallaron En el interior De una casa Una cantidad De 6 costales y medio Que en su interior Se ocultaban 495 panelas Sólidas de marihuana Tipo Cripi Que equivale a un peso De 275.220 gramos Deime Castillo Deime Carvajalino Según una fuente humanera Era el encargado De recibir y distribuir La marihuana En todo Cúcuta Era cantidad De la que recibía Y que finalmente distribuía Más de Mil Kilos de marihuana En Cúcuta Y en el estado Tachir en Venezuela Carlos Escalante Era el encargado De almacenar y ocultar Estupefacientes En diferentes bodegas Y viviendas Robinson Arellano Era el coordinador De los vehículos Y moscos Para movilizar Los estupefacientes En taxis Por eso Los capturó La policía Ahora vamos Con otra noticia Como en Bucaramanga 1500 botellas De licor de contrabando Fueron capturadas O decomisadas Por la policía fiscal Y aduanera Aquí se ve Todo el alijo Que recuperó La policía Licor Que estaba Llegando De diferentes marcas Licor De marcas Famosas De whisky Que son preferidas Pero licor De contrabando Todos los operativos Se seguirán haciendo En las discotecas En los bares En las licoreras En las tiendas En todas partes La policía fiscal Y aduanera Está cayendo Si usted cree Que en su barrio O en el sector Donde usted vive Están vendiendo Licor De contrabando Por favor Ponga el denuncio Ante las autoridades Correspondientes Para que les caigan Y hagan lo que debe hacer Las cosas correctas Ven Puerto Rondón Arauca Mire esto que pasa Con nuestro glorioso Ejército Nacional Que es lo que sucede Con nuestros Héroes de la patria Soy el subteniente Guerrero Benavides Eduardo Esteban De la gloriosa Arma Infantería Orgánico Del batallón De operaciones Estrés Número 30 Quiero enviarles Un saludo muy especial A mi madre A mi esposa Y a mi hijo Ubicados En Pasto Nariño También Queremos darle Un saludo muy especial A todos los colombianos Desde acá Puerto Rondón Arauca Que tengan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Con acompañamiento Del Ejército Nacional En Bucaramanga Por fin Están funcionando Los semáforos De la carrera 29 Con calle 42 Donde todos los días Se estaban presentando Alrededor de 10 Accidentes diarios Porque no se sabía Quién llevaba la vía Si es de la carrera O de la calle Porque el semáforo Estaba intermitente Señoras y señores Les agradecemos mucho Carlos Bedoya Que está en el control Máster de emisión La forma como ustedes Han compartido En todos los grupos En todas las redes Gracias Sigan compartiendo Por favor Si nos están viendo Por el 930 de Claro Por el canal 73 De Cable Éxito Por el canal 39 UNE Por el canal 62 De Tigo UNE O por el canal 29 TTT Los que nos estén viendo Por la televisión abierta A todos los amigos Les agradecemos mucho Por su amable sintonía Daniel Felipe Alvarado Velásquez Que está en las redes sociales Carlos Bedoya Nicole Chacón Margarita Sánchez Aquí estuvo también con nosotros Danielita Salcedo Y todos los que han compartido Con nosotros Con Jorge Torres En la dirección general Paola Rincón En la producción En la dirección general De impacto José Velásquez Pereira Les decimos Buenas noches Y saludo a Motero Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Que todos nosotros Nuestras familias Y nosotros mismos Tengamos buena noche Amén Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Hay más de tu Tengas 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 Tengas